Por favor, no quiero hablar, ya no me atrevo Querías dar sin precaución un golpe cierto Son los defectos tan imperfectos que ya no puedo Vivir así entre tú y yo, tan solo hay duelo Matándome, matándote, queriéndote, queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como los días de fuego Tranquilidad sin intención es lo que quiero Y soledad en tu habitación es lo que encuentro Si tú y yo, solo agresión en un momento Para sanar es lo mejor, amar de nuevo Por eso solo vivo matándome, matándote, queriéndote, queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como los días de fuego Matándome, matándote, queriéndote, queriéndote, queriendo que te quedes Oh, 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 oh Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como los días de fuego No, 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 son días de fuego otra vez